Jules Verne viaja al centro de la Tierra. Un domingo, el 24 de mayo de 1863, mi tío, el profesor Lindenbrock, volvió precipitadamente a su modesta casa, situada en el número 19 de Conis Place, una de las calles más viejas del antiguo cuartel de Hamburgo. La buena Marta creyó sin duda que aquel día se había reemplazado mucho sus funciones culinarias, pues apenas empezaba a hervir el cuchero en el hornillo.